Camineros y camineras, ya estamos de regreso y la verdad es que felices porque le vamos a poner, pues, un poco de cultura a nuestro programa. Por fin. Por fin, ya era hora. Sí, oye. Nos estábamos tardando, pero déjense de eso. Tenemos a una niña prodigiosa en la música que con tan solo 17 años ya se ha presentado en grandes escenarios como, imagínense, aquí en México, Bellas Artes. Wow. What? Sí, Bellas Artes. Se ha estudiado en diferentes partes, de hecho, ahorita está como en, digamos, una pequeña vacación porque viene de estudiar en Madrid, así que le vamos a dar la bienvenida a ella, ¡María Hanneman! Bienvenida. María, ¿cómo estás? Qué gusto que nos visites. Muchas gracias. Oye, empezaste a tocar piano a los tres años. Sí, bueno, a los tres me regalaron un piano de juguete y, pues, yo sacaba de oído las canciones que me enseñaban en el kinder. Wow. O sea, de puro oído decías, ¡Huitzi, Huitzi Araña! Sí, bueno, según yo lo intentaba y así súper pro, pero no. Y luego ya a los cuatro le pedí a mis papás que me metieran a clases de piano y me metieron con la maestra de música de la escuela. ¿A los cuatro años? Oye, ¿te acuerdas cuál fue la primer canción que te aprendiste y que tocaste así completita? Creo que fue Estrellita, ¿Dónde Estás? ¡Qué visión! O sea, yo a los cuatro años me estaba comiendo los mocos. Sí, y ni siquiera bien. O sea, no era el mejor de mi clase tampoco. No era el mejor comido. No. Sí, qué increíble que se te dio tan natural porque en tu familia alguien tocaba algún instrumento, te acercó a la música, te presentó quizá a Mozart, a Beethoven o algo. ¿Tuviste que ver con ese ambiente musical? Nadie de mi familia es músico, pero mis papás sí escuchaban mucha música y no tanta música clásica, pero cuando nací sí me ponían como Baby Mozart y cosas así. Y me regalaron un peluche que le apretabas la pancita y sonaba una sonata de Mozart y pues yo ya estaba muy feliz con eso y ya, así. Oye, mira, ¿cuál era alguno de tus logros? Has ganado 27 premios, 7 nacionales y 20 internacionales, has asistido a 23 festivales, has dado más de 40 conciertos, recitales, ya lo dijo Tania, has tocado en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, en Salzburgo. O sea, tienes un currículum a tan corta edad, pero espectacular. ¿Y tú cómo te sientes con todo lo que has logrado tan joven? La verdad, muy feliz, muy contenta, orgullosa, porque he trabajado mucho y he estudiado pues toda mi vida y pues han pasado muchas cosas que la verdad nunca me imaginé que fueran a pasar. Y estoy contenta y agradecida con todo lo que ha pasado. Oye, y que además te vamos a poder ver en el Festival PAX GNP el próximo 29 de junio, ¿cómo es llevar música de piano a un festival, pues así, multitudinario? Estoy muy emocionada, la verdad, creo que no tengo palabras para describir mi emoción. Yo a Londra de la Parra la admiro muchísimo desde siempre y tocar con ella es un sueño hecho realidad, la verdad, y ese festival se ve que va a estar bien divertido, va a estar bien padre, voy a aprender mucho pues de todos los músicos que van a estar ahí y voy a estar tocando cuatro veces. El 30 toco sola con orquesta, luego el primero toco con una chelista, se llama Sophie Cower, ¿vieron la película de Tar? Sí. Pues la chelista que está ahí es ella. ¡Wow! Vas a estar con ella. ¡Ay, no, qué buen juego de palabras! ¡Bam! Oye, María, ¿y cómo se le hace para ser una pianista como del nivel que eres tú y se puede seguir estudiando o ya solo te dedicas a la música? ¿Cómo combinas a lo mejor tus estudios, pues la escolaridad que estés cursando y con la música? Ahorita solo estoy en conservatorio, hice la prepa abierta, entonces ya acabé la escuela normal, por fin, por suerte. Este, y ahorita solo me estoy dedicando al piano 100%, y ahorita estoy viviendo en España, en Madrid, con mis papás, porque me aceptaron en un conservatorio allá. ¡Ole, felicidades! O sea, ¿tú hiciste que tu familia se cambiara a vivir a Madrid? Sí. ¡Qué padre! ¡Wow! Sí, este... Felicidades a los papás que lo están haciendo muy bien. Sí, ¿eh? Muy bien. ¡Qué maravilla! Oye, por puro morbo, ¿se puede saber dónde vivían antes de vivir en Madrid? Aquí en Ciudad de México. Aquí en Ciudad de México. Sí. Este, más o menos como... No, nada más para saber, o sea, este... Este... En el sur, en el norte, en el poniente, en el... Sí, bueno. En el norte. Si nos están escuchando a lo mejor pianistas en ciernes, allá en la zona norte de la Ciudad de México, sí se puede, caramba. Sí, sí se puede. Sí se puede. Ahora María está viviendo en Madrid y está cumpliendo su sueño. Sí, sí, la verdad sí estoy muy contenta allá y, o sea, sí tenía idea de irme a vivir a España, pero no pensé que fuera a pasar tan pronto. O sea, pensé que ya iba a ser como, yo qué sé, a los 20 o algo así. Oye, ¿y cuál es más o menos el arquetipo al que le tiras como pianista? Porque no es un oficio muy popular entre la gente de este rango de edad, digamos. Entonces tienes una oportunidad muy particular de diseñar una carrera a muy corta edad, ¿no? Pues sí, yo ahorita ya tengo muy claro qué es lo que quiero hacer en el futuro, la verdad. Quiero, bueno, primero acabar la carrera, hacer la maestría y luego pues seguir dando conciertos, tomar clases, conocer gente, ir a conciertos y pues seguir haciendo esto que me gusta y que siempre me va a gustar. Oye, ¿y en qué momento decidiste inclinarte por el tema clásico y hacer una carrera más de este tipo? Pues desde siempre, la verdad, siempre me gustó la música clásica. Nunca pensé en hacer otro tipo de música. Sí me gusta, o sea, tipo el jazz y el pop y así, el reggaeton no, pero el jazz y el pop sí, pero solo toco clásico y creo que siempre voy a tocar clásico. Oye, pero de pronto en una fiesta ahí con los amigos que hay un piano en la casa de alguien que te digan, ay, este, me imagino que tú haces. ¡Dájale, María! ¡Dájale, María! ¡Dájale, María! ¡Dájale, no sé qué! ¡La del muñeco de alambre! ¡La de Taylor Swift! ¡La del muñeco de alambre! No me gusta eso, la verdad. No. Me choca que en fiestas, sí, no, no me gusta. Pero sí, te aseguro, tus amigos sí te lo piden o no. Pues sí, a veces sí, la verdad. Entonces cuida tus amistades, María. Si no, no No, me dicen, ¿sabes qué? No Como que dices, ya es demasiada tensión Si voy a pasar, muchas gracias, voy a desertar De este concierto improvisado Pues es que, o sea, si es una fiesta, pues estoy en una fiesta Claro Para estar con mis amigos y así, ¿no? Claro, no vas a chambear, ¿no? Exacto O páganme, o páganme, que si hay una paquita de aquí, me pagan Eso estaría más fantástico Vamos con algo de música Y ya regresamos porque estamos platicando con María 17 años y tiene un currículum Espectacular en la música clásica Quédense con nosotros Cuéntanos acerca de esta pieza que tocaste Es una pieza fantástica de Schumann Es la número uno No sé pronunciar el nombre, entonces no lo voy a decir Pero... Como lo digan, nosotros ni lo vamos a entender Sí, exacto Porque con duras penas hablamos en español Sí, apenas duras A ver, creo que se llama Desavens o algo así Ajá Así está escrito Ajá, sí, mira, cómo Pero son varias Y la que le sigue es como más intensa Esta es la tranquilita Relax Oye, ¿y qué es lo que te llama la atención de alguna pieza para sacarla e interpretarla? Pues todo el repertorio lo decido con mi maestra Y ella me pregunta como Oye, ¿y qué te gustaría tocar? Dame tus opciones Entonces ya le digo y pues ya... Es que lo que me llama la atención es... No sé, todo O sea, como que simplemente me gusta una pieza La quiero tocar Y ya pido permiso Y a ver si me dejan tocarla ¿Y qué opinas de pianistas más contemporáneos? O sea, a lo mejor no sé si me voy a ver muy chaborruco aquí Pero este... ¿Yanny? Michelle Yarré Oh, Yanny ¿No? Robert Miles Di Blasio Raúl Di Blasio Pues sí ¿Cuál es el que te digo algo? No los conoces Pues es una opinión completamente válida Tiene 17 años Sí, seguramente Me pone en perspectiva En todo caso, ¿a quién admiras? ¿De pianistas vivos? Sí ¿O muertos vivos? De todo De todo Ok A ver, vivos A Daniel Baringboim Marta Argerich Yuya Wang Kissing Daniela Lipman Jorge Federico Osorio ¿Quién más? Daniel Trifonov Y... Y a vivos Creo que... Oye, ¿y has tenido la oportunidad de tocar con alguno de ellos? No Tomé clase con Jorge Federico Osorio Como unas 3, 4 veces No he tocado con los demás Pero algunos sí los he conocido Wow Oye, como que de repente estamos muy expuestos a artistas Sobre todo de pop aquí en la estación Y hemos notado mucho que ahorita está la tendencia de colaborar entre artistas En la esfera del clásico ¿Hay una tendencia, sí, de colaborar? ¿O es un tema mucho más conservador? ¿Cómo anda ahorita ese asunto? Pues, digo, sí se puede colaborar y todo Yo no he colaborado tanto Pero, o sea, sí he hecho cosas con cantantes de ópera Y pues en la escuela De que dúos, este... Cuatro manos, tríos, cosas así Oye, y además de, bueno, de tocar el piano espectacular ¿Cómo lo haces? ¿Cantas también? No 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 O sea, me gusta cantar y tomo clases de canto y todo Pero no No, no canto Ay, María Oye, qué espectáculo el que nos acabas de regalar hace unos momentos Gracias por habernos acompañado Y te vamos a seguir los pasos muy de cerca Vamos a estar al pendiente de tu carrera De todo lo que hagas Y mucho éxito el próximo 29 de junio Ah, va a ser del 29 al 9 de julio El Festival PAX de GNP Sí Mucho éxito Muchas gracias Esta es tu casa ¿Tus redes? ¿Cuáles son para que te sigamos? Eh, Instagram, María John Bajo Haneman Facebook, Twitter, YouTube y Spotify, María Haneman Vera Y TikTok, María John Bajo Haneman Estás en todos lados Sí Eso Gracias María, gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes Vámonos con algo de música y seguimos en la caminera